Año del 88 Maliante seguía Su labor desempeñaban A bordo de esa patrulla Cuando un carro que pasaba Les dejó caer la metralla Carretera ribereña Testigo de esa batalla Homero Flores le dice Contestando con su escuadra No tengo miedo a morirme Si es que me quiebra una bala La sirena se oye triste Cuando entre balas sonaba Al pasar por Rancho Grande Sería aquel duelo a balazo Pero aquellos dos agentes Que habían pedido refuerzos Les fueron a dar alcance Al llegar a los cabazos Abandonaron el carro Y del monte les tiraron Y también los dos agentes De la patrulla bajaron Y aquellos cuatro maleantes A balazos la explotaron La federal nos detiene Por ese grave delito Para Flores de la Fuente El corrido le dedico Ya terminé de cantarles La patrulla 05 La patrulla de la Fuente